Hola rosa, ¿cómo estamos? Soy Omar Rodríguez de Home Pitbull que nos ayuda para estilizar y ayudar a todos estos perros aquí se quedaron de acuerdo en matar a todos los perros y a todos los callejeros por la riqueza o erliquia que le ha picado a dos niñas y en vez de fumigar, su solución es matarlos aquí hay un caso de este perrito a ver quién puede ayudar este perro es de esta casa que son cristianos pero miren, lo abandonaron ahí dije que no soy de ellos hay demasiados perros y gatos en frente de mi casa acaban de tener perros chihuahuitas y gatos que están en la calle a media calle más entonces, el que quiera ayudar a esterilizar pues para hacer algo, por acá una campaña este es otro hola nene vamos hablando se esconden por el sol y el que quiera apoyar ahora sí, quien sea no importa quien sea que le quiera ayudar a a buscarles su hogar a serlizarlos este, ya el lugar nos lo prestan otro nena hay más pero cuando hace mucho calor se esconden muchos no se meten a las casitas y más tarde salen y otro bueno, allá había otro al detrás del carro bueno, estoy grabando un video para buscar facilizar los demás ellos me dieron un perrito en adopción lo coloqué un pitbull ahí hay otro perro acá hay otro miren tres, cuatro más cinco seis muchos tienen dueño ahí hay otro negro otro bebé se fijan ahí hay otro ahí tenemos otro perrito por ahí hay una perrita que ahora tiene también aquí al lado está otro el negrito se fijan allá derecho hay como cuatro más cinco miren ahí hay otro blanquito ahí hay más miren otros dos ahora le paso en el ojo aquí está este otro aquí está este otro blanquito por ahí había otro blanco como este hola chaparro ¿cómo estás? hay otro negro hola 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 entonces sí, sí sí, sí pero pues si te salen los quieren los quieren y ahí hay otro miren llegó otro cafecito allá está un pitbull amarrado ¡Gracias!